En el municipio de Sonzón se han venido impartiendo una serie de sanciones a conductores sorprendidos manejando en estado de embriaguez. Estas situaciones se han venido presentando pese a las campañas que en el tema de seguridad vial ha estado realizando la Autoridad de Tránsito Municipal. Durante todo el año hemos trabajado por la seguridad vial, se han hecho diferentes campañas, visitas a los colegios, capacitaciones a todas las empresas de transporte público que contamos con ellas en el municipio, pero se siguen evidenciando conductores que no cumplen con la norma, conductores que no respetan su vida, no respetan la vida de los demás. Es por ello que durante las últimas semanas se han venido incrementando los operativos de control, en los cuales se han impartido varios comparendos por conducir en estado de embriaguez. Donde conductores en puestos de control han sido requeridos, se observa como aparentemente que están en estado de embriaguez al realizarle la prueba, arrojan los grados. Uno, por ejemplo, arrojó el grado 1 que tiene una suspensión de la licencia de 3 años y movilización del vehículo de 3 días y una multa de 180 salarios mínimo legales y horas vigentes con 20 horas de trabajo comunitario. Tenemos otro conductor sancionado con el grado 3, grado 3 que da 10 años de suspensión de la licencia, 10 días y movilización del vehículo, 50 horas en trabajo comunitario y una multa en 720 salarios mínimos legales diarios vigentes. Entonces es de anotar que últimamente al ver la insistencia de los conductores que no quieren cumplir con la norma, es de decirles que últimamente se están aplicando los procedimientos de embriaguez con sus respectivas sanciones. Es de anotar que varios de los conductores sancionados se han visto implicados en accidentes de tránsito.